Libertad, basta ya de justicia y maldad, libertad, libertad, Cuba aclama y reclama libertad. Estamos alto avanzados, del dolor que se desvile, cuando estira la mentira, el beso va avanzando. Banzas de brazos cruzados, rumas rodillas en el suelo, pondremos fin al maqueno, que tanta sangre ha costado. No seremos malos de clavos, bajo nuestro propio cielo. Así que vengan perdidos, dulces traidores del país, no doblamos las hermías, los hielos y los hielos y los hielos y los hielos. El cance al mar y se muere, hoy es libre y con honor. Libertad, basta ya de justicia y maldad, para toda la libertad. Libertad, basta ya de justicia y maldad, libertad. Losositionπό. Solo salo cansados, del dolor que se respira, cuando estira la mucina, el suelo se amabastó. Basta de brazos cruzados, no más rodillas en el suelo Pondremos vida al flagelo, que tanta sangre ha costado No seremos más en plan, bajo nuestro propio cielo Con presidencia Basta ya de justicia y manda, para toda la vida Liberta, liberta Basta ya de justicia y manda, liberta Liberta, liberta Basta ya de justicia y manda, liberta Liberta, liberta Cuba clama y reclama libertad Basta ya de justicia y manda, liberta Libra Basta ya de justicia y manda, liberta Basta ya de justicia y manda, liberta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!